El público que llenó el teatro disfrutó con las ocho formaciones que superaron las tres semifinales, disputadas el lunes, martes y miércoles, así como la agrupación invitada anoche, la chirigota Amo Escucha, vencedora en el certamen del Teatro Falla. Como ya ocurrió en las tres semifinales, la gran final de este viernes fue retransmitida en directo por Canal San Roque, Radio Televisión Municipal, que acercó la magia del carnaval a todos los hogares sanroqueños. La organización ha corrido a cargo de la delegación de fiestas del Ayuntamiento de San Roque, que dirige la concejal María del Mar Collado, quien asistió al espectáculo, al igual que el alcalde Juan Carlos Ruiz Bois. Hay que apuntar que se otorgó el premio al mejor disfraz del público para El Príncipe y La Galleta. En la modalidad de comparsas, la clasificación fue la siguiente. Primera, la poca vergüenza de Algeciras, seguida de los sedientos de Tarifa, a la sombra de Tarifa y la llamada de la línea. En la de Chirigotas, la vencedora fue que nos quiten lo bailao de San Roque, seguida del primer día de San Roque, comarcanos comparsa de la bahía de la línea y ahora no me acuerdo de mi nombre, de Algeciras. La playa es casa de ricos y pobres, la playa es el amante de cualquiera, es madre de los niños que se bañan, pues lo cura con su agua y castiga con su arena. La playa que es como una novia fiel, que siempre espera en tierra al marinero. La playa es un perfume de mujer, capaz de perfumar a un pueblo entero. La playa es vida, recuerdo con la familia que no se olvida, es fuego, de amores que se besaron bajo la luna, mientras su arena se perdieron. La playa es la playa. 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 La playa es un carnaval, que no se guita a recante con los amigos. El agua de la playa es nuestra sangre, es la catedral bendita de nuestra Virgen del Carmen. Es el pan más trabajado de la playa. La playa es 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 la ¡Hola! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!